Ayotzinapa en mí es presentado por la Marqueta Retoña, Pregones PRTT y Caico, un documental del puertorriqueño Tito Román. Nosotros como padres de familias ya estamos cansados, pero cansados de no saber de nuestros hijos. Este documental busca entender la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desaparecieron en el estado de Guerrero, México, 2014. También indagando en lo que está ocurriendo en el país relacionado al gobierno. Ayotzinapa en mí es un retrato de la sociedad mexicana en la lucha por la aparición de estos 43 estudiantes. Yo como puertorriqueño y como latinoamericano entendí que era importante solidarizarme con esta causa, porque es una causa de derechos humanos. Y entendemos que ya cuando hay una situación en un país donde está habiendo una constante violación de derechos humanos, todos, no importa de qué país seamos, tenemos que intervenir para ayudar a esos hermanos que están siendo víctimas de un estado, que en este caso el estado mexicano se ha convertido en un estado muy corrupto, un estado represor, un narcoestado que está coludido por el narcotráfico. El documental de Ayotzinapa en mí fue presentado en el Teatro Pregones, dando luz a un dilema que nos afecta a todos como latinoamericanos y seres humanos. Una tragedia como la de estos estudiantes, ante el despertar de tantas, y no que ha estado dormido, pero el renacer de tantas luchas estudiantiles a través del mundo realmente, pero sobre todo recientemente en Puerto Rico, en el Caribe, en Centroamérica, y luego poder unir esta idea de presentar este proyecto un 5 de mayo aquí en Pregones, es que es lo más natural y armonioso que podíamos haber hecho. Ayotzinapa en mí demuestra como la ferocidad mexicana es reconocida y como un puertorriqueño alza la voz sobre la injusticia que está sucediendo en un país hermano. Mi nombre es Natalia Quiñones, reportando para BronxNet.